Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio, porque no se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, yeah. No se me olvide esa noche en Ibiza, un beso al alma me brisa, deten el tiempo, no hay prisa, bebé. Dime, bebecita, cómo mató esta tentación de volver a tu puerto y hacerte el amor, porque, amiguita, tú me tienes como Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Y esta melancolía, me tiene en musa de noche y de día, tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas y tú no eres mía. Y solo por un beso, yo mismo me someto a preso, y luego botaré la llave, en el océano tan inmenso. No se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, yeah. No se me olvide esa noche en Ibiza, un beso al alma me brisa, deten el tiempo, no hay prisa, bebé. Como olvidarles, es preciso y único momento, un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento. Si es un pecado, Dios mío, lo siento, pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo. Así, así, de solo yo me siento, tú sabes que no es gusto pa' mis sentimientos, Otra mujer no supera tus movimientos. Bájame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Bájame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Bájame de la nube, mujer, fue cosa de un día, yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar. Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio. ¿Por qué no se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, yeah? No sé, me olvide esa noche en Ibiza, un beso el alma me frisa, detén el tiempo, no hay prisa, bebé. Esta melancolía me tiene en musa de noche y de día, tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas y tú no eres mía. Y solo por un beso, yo mismo me someto a preso, y luego botaré la llave, en el océano tan inmenso. Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio.